En conferencia de prensa, Alejandro Moren, el presidente nacional de PRI, expuso que se requiere la coadyuvancia de las Fuerzas Armadas para garantizar de esa forma la seguridad de la población. Reiteró que pese a la iniciativa de reforma, la Alianza Va por México no está en riesgo. La culpa no es de nosotros, la culpa es de ellos que son gobierno y que son los responsables de garantizar paz y seguridad al pueblo de México. Nosotros somos una fuerza política de oposición para cuestionar e impulsar que en el presupuesto se considere la ampliación de recursos para fortalecer a las policías estatales y a las policías municipales, que se fortalezca la presencia y capacidad de los policías estatales y municipales, que son los que enfrentan en primera instancia a los criminales y que son también los más vulnerables, que ante cualquier duda la Alianza Va por México no esté en riesgo. Siempre he tenido comunicación, tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. El dirigente nacional del PRI también expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Confiamos en el Ejército, confiamos en la Marina y confiamos en la Fuerza Aérea. Cuentan con nuestro respaldo absoluto. Las Fuerzas Armadas siempre han velado por la transición democrática en México y estoy convencido que así lo seguirán haciendo. No hay nada por encima de la paz, de la tranquilidad de todos los mexicanos.